Pues estamos con el talento de mi tierra, Junior, ellos son Kiss, del colegio Anderson, finalistas del concurso de talentos, y obviamente tenían su lugar aquí, pero como son Kiss, we're going to talk in English, ¿ya? No. Jean Simmons, Jean Simmons, la lengua, ¿cómo es Jean Simmons? A ver, para acá, la lengua de Jean Simmons, vean, exactamente, ahí está, para que no quede duda, Jean Simmons, oye, estás igualito, compadre. Por acá tenemos a Paul Stanley también, Paul Stanley, de Kiss. ¿Cómo saluda? ¿Cómo saludas a la gente? ¿Cómo saludas? Mándale un beso a las fans, que acaban de ver, compadre, ándale, exactamente, por acá está Peter Criss en la batería, en la bataca, ¿qué tal? Mándale un saludo a la gente que nos está viendo. Y por acá tenemos también a Eric Singer, de Kiss, ¿cómo están? Bueno, y ahora sí, que nos digan cuáles son sus nombres. A ver, ¿quién tiene por acá el micrófono? ¿Cuál es tu nombre? Así pegadito. Luis Fer. ¿Y por acá? Diego Espinosa. Diego Espinosa. Eugenio Ramos. Eugenio Ramos. Y José Javier Araiza. Y José Javier Araiza. Perfecto. Oigan, están en el colegio Anderson. Sí. Y cuéntenos, ¿tuvieron un concurso o van a tener el concurso? Este, ya están en las finales, ¿verdad? Ya lo tuvieron. ¿Ya lo tuvieron? Ya. ¿Y son los ganadores? Sí. ¡Guau! ¿Y cómo se sienten con esta experiencia? Bien. Eso es todo. Acuérdense, como cantantes hay que tener siempre el micrófono. Así como cuando estaban cantando, pues igual aquí. Y bueno, platíquenos. Yo veo los vestuarios muy bien hechos. ¿Cómo es que hicieron sus vestuarios? ¿Les ayudaron? ¿Quién les dio la idea? ¿Los papás? ¿La maestra? A ver. La mamá de Juan. Ajá. Ah, por acá está la mamá de Javi. Sí, a ver, Javi, platícanos. Pásenle el micrófono a Javi, porque yo lo veo con mucha actitud que nos va a contar todos los secretitos. ¿Quién les diseñó los vestuarios y todo, Javi? Una amiga de mi mamá. ¿Sí? Ah, mira. ¿Ella se los hizo? Sí. Ay, qué padre. ¿Y cómo te sientes cuando te lo pones? ¿Como que te transformas o no? Sí. ¿Sí? Se transforma uno y bueno, con el maquillaje, el vestuario de Kiss. Me imagino que la transformación es completa. Y bueno, van a estar con nosotros más adelante con otro número musical, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, entonces, pues ustedes no se les peguen de Taras de Café, porque los pequeños de Kiss Jr. de Landersen están aquí en vivo y a todo color con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! Ahora, ¿qué les parece si me ayudan a mandar a un corte comercial? Mandamos a un corte comercial con actitud de Kiss y ¡ah! ¿El señor de la lengua? ¿Sí? ¡Va! A las tres. Una, dos, tres. ¡Vámonos a un corte! ¡Ah! A la manera de Kiss. ¡Gracias!